Aquí vengo llegando con el maestro genio. Este es un día muy especial. Van a ser las 8 de la mañana. Me dijo que a las 8 inician las labores de empezar a subir las varillas. Precisamente aquí está la hora. No se distingue. Aquí está la hora. Son las 8 am. Bien. Y vengo llegando. Tal vez me encuentre con la nueva noticia de que el maestro todavía no llega. Me dijo que exactamente a las 8 de la mañana estaría listo. Pero que me viniera 15 minutos antes. Al parecer. Lo voy a tener que esperar aquí. Tal vez le hable por teléfono. Para preguntarle. ¿Qué ha pasado? Aquí estoy. Lo voy a marcar. Y vamos a ver qué nos dice el maestro. Aquí está la construcción del maestro Toño. Y otra de las que se aventó. Ahí es donde está el colado. El maestro Toño. Maestro. ¿Qué tal? Sí, que me lo estoy. Ah, ok. Aquí ya lo estoy esperando. Ándale pues. Aquí lo espero. Gracias. Ok. Y bueno, aquí lo estoy esperando al maestro. Ya con su permiso. No voy a entrar todavía. Porque sería falta de educación. Pero desde aquí afuera. Estoy viendo que ya está concluido. Aquí está aquí. Un buen puño de arena. De afuera nada más. Volvemos a ver la simbra. Con toda propiedad. Y con toda perfección. Aquí está la simbra del maestro. Pero bueno. Lo vamos a esperar. Aquí tiene como cuatro metros. Prácticamente. Porque es la parte. Del desnivel. Si vemos son tres niveles. Antes de que venga el maestro. Les voy a explicar. Aquí hay un nivel. Y aquí es casi un metro. De altura. Para el segundo nivel. Y allá está el otro nivel. Que es otro metro más. Está a tres niveles. Por eso. Al emparejar. El nivel del techo. Simplemente se nos dio. Esta altura. Recordemos que ya estábamos viendo al maestro. Siempre a esta parte. Y ya está concluida. Veamos con qué propiedad. Con qué belleza. Acomodo estas tablas. Ahora si las vemos. Adecuadamente. Esta simbra. Habla por sí sola. De la belleza. Aquí estamos listos. A continuar cuando llegue el maestro. Y aquí va llegando el maestro. Aquí llegan los galanes. Las estrellas. Este es un día muy especial. Aquí acaban de llegar las estrellas. Estrellas del programa. Exactamente. Buenos días. Muy buenos días. Un nuevo elemento. Ah, qué bien. Un gran maestro. Mucho gusto. Jesús López. Jesús López. Este es el gran maestro. Eso es todo. Este es el gran maestro. Pues aquí se acaban de juntar otro maestro más. Para hacer una gran mancuerna. Con el maestro Genio. El maestro Chuy. Y Everardo. Qué bueno que encontramos otro genio. ¿Quién es Chuy? Es el maestro Chuy. También es Chuy. También son dos Chuy. Ok. Entonces viene siendo como un par de Chuy. Es el maestro. Es el maestro. ¿Tanto calo? ¿Tanto calo? ¿Tanto calo? Ah. Hasta ayer lo tuve. ¿Lo compraste? ¿Y lo hacía bien? Esto es para el manguereado de la cocina. Perfecto. Ah, nuevecito. Perfecto. ¿Cómo se llama? Poliflex. Poliflex. Ah. Para evitar que se doble, ¿verdad? Sí. Muy bien. Maestro, así tuve el placer de... ¿La misma? De verlos cuando llegaron. Ándale. Esto es un gran placer para los amigos de YouTube. Alvaro, alvaro. Así inician las labores los genios. Que van a hacer este coladote. Y vemos que aquí está la varilla. Esperándonos. Con alegría. Porque la varilla es alegre. Sabiendo que va a formar parte de esta construcción. Adelante. Este es el vehículo que transporta el maestro. Y bueno. Lo que queremos agarrar, primero que nada, es... La primer varilla. Tener la exclusiva. De la primer varilla. Qué bien quedó acá. Está completo ya, ¿verdad? Está. Ahí ya. Ahí ya estoy. Le vamos a hacer el placer. Perfecto. Ahora sí sigue la varilla. Eso es todo. Ahí está. Perfecto. Mira, quedó hermoso. Ahí está listo. Puertas aquí, pues. Le dije, hay puertas, pero no fue nada. Hay claro, pero no puertas le dio. Allí. Ah, sí. Aquí no me hagan las puertas antes. No. No me hagan. Antes. No, 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 no. Le dije, pero no va a estar ahí. Dijo algo. Ah, ya. Por la escoba que no va a estar allá. Que es mejor. Ajá. Y me decimos, aquí, 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 aquí. Vamos a quitar a aquel. Vamos a quitar a aquel. Mira, aquí. A aquel carro, porque va a caer de tu lado. ¿Ocurre? No, no, no. No necesariamente. Es que fuera porque aquí lleva bastonería. Sí. Va bastoneado esto. Y luego, aquí va a batallar. Y aquí va a atacar. Sí. Sí. Aquí, 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 la hervadura. Yo, 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 la hervadura. Sí. En el cierre este más o menos. Al corilla. Aquí, sí. La levadura se arma con las que te menciono, ¿no? Sí, sí. Ahí se arma coronada ahí. Para protegerla en la realidad. No, pues yo tengo en este... Pues yo los tengo como de 7 a 7 que se paga el riesgo con la varilla. Ajá. Los tengo como de 7, el 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 el... El estribo. El estribo. Pero ya con la varilla... Sí. El estribo para que no se... Sí. Ahora... Bueno, pero ahorita lo vemos. Dos grandes maestros poniéndose de acuerdo para la gran labor. Esto es muy bonito. Ver cuando dos genios se juntan para hacer una gran obra. Esto es un gran regalo para los amigos de YouTube. Y para los de Monterrey. No olvidemos. ¡Está en Monterrey! ¡Claro que sí! ¡Está bien para él y el Monterrey! Esto es todo. Para iniciar el día. Vamos a pasar la nueva armajota varilla. Esto es todo. Muy bien maestro. Vamos adelante.